Para el rector de la UAS, Iván Grullón y el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, el nuevo proyecto de ley es aberrante ya que contempla que los nuevos galenos deben someterse a un examen único para poder ejercer la profesión. Iván Grullón insistió en que la pieza solo contribuirá a aumentar el ejercicio ilegal de la medicina, ya que el examen sería controlado por entidades donde prima el clientelismo y el favoritismo político. Nosotros hemos hecho estudios que no es verdad que en este país hacen falta médicos. No tomar las cosas por donde no es, por lo más fácil que es realmente hacer ese examen de quemazón. Mientras Ariel Suero entiende que el proyecto es un retroceso, viola los derechos de los médicos y sirve de excusa a las autoridades de salud para disminuir las plazas de trabajo. Si usted le dan un título de ingeniero, abogado, médico, periodista, le dicen no, te tiene que pasar un examen, usted se queme en el examen. ¿Qué usted va a hacer con ese título? ¿Engancharlo o dónde? ¿Tirarlo o dónde? ¿En un zafacojo? Hicieron un llamado al presidente Danilo Medina para buscar una solución a la problemática. Para que de su personalidad, influencia y jefe de Estado dé instrucciones a los ministerios que están detrás de esto, de que dejen de lado este proyecto y que lógicamente se conozca a profundidad en el Consejo Nacional de Salud. Los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el de las Fuerzas Armadas y de Salud Pública serían los responsables de impartir el examen único de competencia estipulado en el proyecto. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.